Selena Gomez podría lanzar su próximo trabajo discográfico el próximo otoño y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber si eres Selenator. Muy buenas Selenators, estábamos deseando tener esta información porque si es verdad que Selena Gomez lleva ya pues más de un año lanzando singles y singles empezó con Battle Iyer, seguimos con Fetish, Wolves que consiguió un gran éxito y el último lanzamiento ha sido Back to You como parte de la banda sonora de 30 Reasons Why, estábamos deseando tener información sobre un nuevo trabajo discográfico. Ella en varias entrevistas había compartido que no tenía prisa por lanzar este nuevo trabajo discográfico ya que ella quería lanzar un álbum cuando tuviese las canciones adecuadas, el sonido adecuado y sintiese que era el momento de lanzarlo. Parece ser que ya va sintiendo que llega ese momento y que será el próximo otoño cuando lance este nuevo álbum. Supuestamente se incluirían todos los singles que ha lanzado hasta ahora, tanto Bad Iyer como Fetish, Wolves y Back to You. Los cuatro han sido auténticos temazos, desde luego si se incluyen en este nuevo álbum, espero que varios de ellos lo hagan en la versión Target Edition como canciones extra y lo que nos depare en el álbum sean canciones inéditas porque yo, sabéis que soy gran fan de Serena Gómez y estoy deseando conocer como muchas canciones juntas inéditas porque la verdad que ese es un momento mágico, ¿no? Cuando te unes al artista y conoces a lo mejor un par de canciones pero quedan como 10 o 12 canciones más por escuchar de un nuevo álbum. Eso es un momento realmente mágico y que se está perdiendo un poco porque ahora los artistas se acostumbran más a lanzar singles y singles y singles y cuando llega el disco ya hemos escuchado casi la mitad del disco, ¿no? Entonces espero que tengamos muchas canciones inéditas que escuchar en ese nuevo álbum del cual no ha dado detalles aún. Esa es la información que ha dado que en otoño tiene planeado hacer este lanzamiento junto a su discográfica, del nuevo trabajo discográfico, con lo cual probablemente en Poc News se avecina pronto un mes especial de Serena Gómez que yo estoy deseando hacerlo, la verdad, porque tiene una carrera exquisita y muchos detractores hay aquí en Poc News, también hay muchos amantes de Serena Gómez, pero todos los detractores estoy deseando hacer los tops para callarle la boca con esos pedazos de hits, con esos pedazos de vídeos y con todo el trabajo que tiene Serena Gómez en su carrera. Ya sabéis que si quieres estar informado sobre Serena Gómez y toda la información sobre este nuevo trabajo discográfico te aconsejo que te suscribas al canal Poc News para estar completamente informado y a la ultimísima hora de todos los detalles que vayan surgiendo que los iremos compartiendo por aquí. Si ya lo has hecho, nos vemos en próximas transmisiones.